Un día decidí, mientras limpiaba mi baño, de rodillas, como un cepillo en mano, limpiando hasta esas últimas esquinas que yo no había ni visto, limpiando todo aquel polvo, aquellas humedades, casi invisibles, decidí que yo quería lo mejor de lo mejor de lo mejor para mí, lo mejor del mundo para mí, y mientras limpiaba sacaba rabia, cómo había permitido en mi vida, tantas veces, no elegirme primero, no amarme, mientras seguía limpiando, yo seguía sintiendo esa rabia convirtiéndose en fuerza y energía de vida, me sentía encendida, encendida estaba, cuánto más trabajo iba a tener que hacer, qué más necesitaba hacer, había llegado el momento de saberme merecedora, pero no de una pareja, un mejor trabajo o más tiempo para mí, mi rezo y mi mensaje claro y directo al universo y al centro de mi ser era me merezco lo mejor de lo mejor de lo mejor del universo para mí, y se acabó, te pregunto, ya sentiste que te mereces lo mejor del universo porque una vez que lo decides empieza a llegar a tu vida.